¡Hola a todos! Bienvenidos a Gaming For You. Aquí estamos en The Legend of Zelda Ocarina del Tiempo, capítulo 23. Si no me equivoco, sí, 23. Hace unos días que no grababa Zelda, pero ya tenía muchísimas ganas. Y bueno, sin más vamos a empezar, ¿no? Estamos aquí al principio del Templo de la Sombra, ya es el penúltimo templo que nos queda, ¿eh? Vale, sí. Está diciendo que hay algunas cosas secretas y demás. Vale. No tenemos equipada la lupa. Ahí está. Y es lo primero que nos hace falta. Vale. Vale, creo que hay que apuntar para allá por lo que parece ahí. Vale. En este no es el siguiente. Ya que es la única cabeza que se mantiene cuando estamos con las lentes, vamos. Las lentes, la verdad. Estoy acostumbrado a llamarle lupa. Vale. Correcto. Esa era. Vale. De todas maneras, hemos venido por aquí. Aquí no hay nada. Vamos a entrar por esta. Así que podemos, sí. Vale. Vale. Sí. Vale. Aquí está. Este no nos debería durar mucho con la espada Vigoron. No tiene ninguna complicación. ¿Qué ha pasado? Ah, que hay Murciélago. Vale. Vale. Que había Murciélago y no lo estabas viendo. No. 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 Eh. Ah. Vale. Listo. Vale. Vale. Esto es grande. Vale. Bueno. Si no me equivoco, debería ser el mapa, ¿no? Lo primero que debemos tener. Efectivamente. Bueno. Seguimos. Seguimos. A ver qué hay en los cofres. Ya recuperamos el corazón que nos faltaba. Así que salimos. Y seguimos por la historia. Vale. Evidentemente era por aquí. Vale. Buscamos la puerta secreta. Eh. Ahí está. Vale. Aquí está. Esto no suena, ¿no? En verdad de haber estado ya aquí enfrentarnos a uno como este de... Siendo Link niño. Ahí está. Ah. Me he cogido dos. Venga. Ah. Me da, me da, me da, me da. Me da. Venga. Vale. Vale. Ahora sí le doy yo. Vamos a darle un salto. ¡No! Vale. Le he dado. Venga, que desaparezca. Y vuelvo a aparecer. Ahí está. Cuando desaparece es cuando tengo que dejar que me atrape. Venga. Ahora debería estar muerto ya. Exactamente. Y ahora por ahí aparecerá, supongo que el objeto de misión. O sea, el objeto del templo, mejor dicho. Ya que hemos matado al miniboss. Aquí están. La que conocíamos a los que jugamos al juego original como Overboots. Botas flotantes. ¿Por qué es? Vale. ¡Vale! Volvemos al principio, que es donde teníamos el puente ese que habíamos abierto la puerta, equipamos las nuevas botas con las que ya podremos alcanzar aquel puente. Ahí está, y seguimos avanzando entonces. Voy a acabar con ese monstruo más que nada para quitarnos de problemas y las overputs o las botas flotantes nos las vamos a desequipar ya que perdemos habilidad. Que no me lo he quitado. ¿Sí? ¿Sí me lo he quitado? Vale, vale. Pues continuamos. Ahí. Vale. Me lo he quitado. Vale. Por aquí sí. Por ahí también. Por aquí también. Vale, tenemos una puerta. Dos laterales que son ocultas y tenemos que conseguir una llave para poder acceder a esa. Voy para la izquierda mismo. Efectivamente, vale. Vale. Pues evidentemente tenemos que conseguir todas las ropias. Ya tenemos unas cuantas ropias. Vamos a ver. Aquí hay una. Hay una. Hay una. Ahí arriba. Y la otra. ¿Hay más? No. Parece que no. Vale. Pues tenemos que conseguir esa. Creo que hay un gancho aquí arriba. Aunque no se vea. Con las lentes la verdad se verá. Vale. Vamos. Si no lo veo me equipo las lentes. Es solamente por ir un poquito más rápido. Pero bueno. Venga, vale. Debería haberlo. Buah. ¿Cómo que no? Ah, vale. Estaba ya apuntado para montarme encima. Ahí. Ahí. Ahí ves. Tenía que haber uno. Eso estaba claro. ¡Ah! No lo cogí. Ahí. Ahí abajo. Venga. Lo montamos aquí. Y saltamos. Ahora sí, hombre. Y ahí hay un cofre que debería tener una llave pequeña. Vamos a ver si es verdad. Vale. Efectivamente. Hay una llave pequeña. Uff. Le veo una caída. Vale. Aquí todavía no podemos acceder. Podremos acceder un poco adelante. Sigue escuchando una araña. Vale. Pero por aquí parece que no está, ¿no? No. Debería estar ahora abajo seguramente. Así que nada. Vamos a continuar subiendo y ya está. Continuamos. Vale. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a salir en este caso. A ver si encuentro también la salida. Ahora mismo... Vale. Ahí está. Vale. Salimos por aquí. En este caso no le voy a hacer caso a este bicho. Vale. Esto no... No hace falta ni entrar en realidad, pero bueno. Para completarlo un poco mejor el... El templo vamos a hacerlo. Y además que ya no podemos salir. Vale. Aquí estamos. Vale. 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 Si ya tenemos el mapa y ya tenemos el arma... Evidentemente lo que queda, él... La brújula... Nada. Abrimos el cofre y obtendremos la brújula. Efectivamente Pues nada, ya tenemos casi todo Lo que nos falta es seguir avanzando Evidentemente para llegar a la puerta Del malo final, no sin antes Encontrar su llave, la llave maestra Así que continuamos Vale Aquí, ahí Se le ha visto, se le ha visto Vale, habrá que Ahí está Se le estaba viendo Uy Vale, fuera Ey, esa sí que me la ha comido entera Venga Todavía tiene que haber otra Ahí sí que la he visto, que hay sombra en el suelo Tiene que bajar, ¿no? ¿O qué? Le estaba dando bien Tendrá que bajar para poder matarla seguramente Ahora tiene que llegar un aviso de Navi, supongo Efectivamente La sombra de los monstruos que cuelgan del techo Lo mismo que nos encontramos en el Templo del Fuego, ¿no? El Templo del Fuego fue Ahí está Vale Vale Hemos acabado con él Así que continuamos Vale, vamos a investigar un poquito Vale, hay que ir para allá No Me ha tirado Vale, continuamos y volverán a estar los enemigos seguro, ¿no? Efectivamente Vamos a ir más rápido porque además ya no lo conocemos Se ha estado cerca, ¿eh? Venga Venga Aquí tiene que haber otra, ¿no? No Vale Vale Aquí está la mano Bueno Continuamos Vamos a esperar Ahí ¡Oh! Uf Ha estado justo, ¿eh? Ha estado cerca, muy cerca Vale Vamos a equiparnos las botas En cuanto baje eso Esa plataforma Volvemos Nos subimos en ella ¿Vale? Y ahora en cuanto estemos los más altos Volvemos ahí andando A llegar a la siguiente Plataforma Ahí estamos Perfecto Vale Vamos a desequiparnos de nuevo las botas Vale Ahí hay una puerta Pero de momento no podemos hacer nada Vamos a coger Las rupias Que es lo primero que parece que hay que hacer Vale Las tenemos todas Ah, no Efectivamente Están todas las que se ven Pero de este templo Si hay algo que no podemos hacer Es fiarnos en ningún momento Y eso es Porque seguro que hay otra escondida Y tiene que estar Tiene toda la pinta de estar allí Efectivamente Vale Ahora sí podemos acceder a eso Ahí dentro Vale Vale No me gusta ir sin Sin las lupas Bueno Vale Ahí está Vale Aquí En algún sitio Ahí Tenía que estar oculta Aquí estamos En la parte de abajo De la zona Donde nos encontrábamos Antes justo Vale Donde estábamos escuchando Una araña antes No debe ser esta la roca Sino otra Que veremos ahora Vale Tenemos que pegarla Ahora se bloqueará Ahí está Vamos a intentar bloquear Las dos con la misma Si es posible Vamos a ver aquí Todavía no Vale Ahora sí Vale Están las dos bloqueadas Ahora lo que vamos a hacer Esto es lo más fácil Para Para que no nos pillen Para que no nos Aplasten las pinzas Y ahora nos ponemos Nosotros por delante Mira ahí hay una araña Antes que se me olvide La voy a coger Venga Perfecto Aquí hay un cofre No tendrá nada En especial Supongo Aunque nos hace falta Una llave Manojo de flechas Venga Vamos a seguir Moviendo la caja Vale Ahora podemos subirnos Ya que hay un ligero escalón Aquí Vale Hay algo que pulsar Y hay un cofre Y ahí hay Vale Allí no parece que haya nada Pero hay Dos jarrones Así que vamos a acercarnos A los jarrones Muchas veces Hay algo ahí escondido Aunque Aunque Vale Mire Me voy a quitar Las overboots Simplemente Para poder pasar Más rápido Para allá Vale Ahora Vamos a coger esto Que tampoco es nada Del otro mundo Vamos a pulsar aquí Ahí estaba el cofre Efectivamente Tenía toda la pinta De hacer algo De haber algo Vale Nos enganchamos con el gancho Así no tenemos que subir Vale Tenemos la llave Tenemos la llave Que nos hacía falta Bien No me venía nada mal Vale Podemos salir ¿No? Sin problema Sí Vale Aquí es donde estábamos antes Que conseguimos abrir la puerta Y ahora entraremos por aquí Allí no parece que haya nada Así que vamos a continuar Uff Efectivamente En algún sitio Tenía que haber Vale Vamos a poner Las overboots Antes de nada Y ahora corremos para allá Vale Ahora cuando esa venga Nos lanzamos corriendo Ahí Vale Corriendo Llegamos Sin problema Vale Aquí hay que volver A cogerlo todo Evidentemente Esto No es tan fácil Como lo ponen Vale Tampoco tan difícil Vale Vamos a quitarnos Si vamos con cuidado Este templo es muy fácil O sea Lo único que hay que tener en cuenta Es que siempre hay algo oculto Hay alguna trampa Ah No he usado magia No he usado magia Porque estaba usando la lupa Eso no lo sabía yo Como ya estábamos Como ya estábamos consumiendo magia Por el Por la lupa Por la lente Pues entonces no nos estaba consumiendo O sea No estábamos No lo podemos usar Como en la espada Venga Al matar a los dos bichos Que desbloqueamos aquí Un cofre No quiere decir Que sea la llave de arriba ¿No? ¿O sí? No Efectivamente La llave de arriba Se conseguirá Consiguiéndolo todos Vale Nos soltamos aquí Esa sí está oculta Vale Ahí vamos a lanzarnos Pero con Con las botas Vamos a comprobar que no Vale Ups Vale Vale Ahí podremos saltar Pero es que Nos ha abierto esta puerta Vamos a... Ah vale Porque no tengo llave No tengo llave Vale Aquí algo me va a atacar Tiene toda la pinta De ser murciélago Vale Vale Ahí hay una araña Vale Ahí está el murciélago Vale Los dos fuera Vamos a matar Ahora bajamos Ahora conseguimos Como vamos a tener que bajar Otra vez Venga vale Esos dos murciélagos fuera Se ha abierto la puerta Y ya está Vamos a coger el corazón Ahí está Ahí Aquí hay otro Vale Vamos a coger una bomba de estas Así nos ahorramos de las nuestras Vamos a intentar meterla Ahí dentro Perfecto Se romperá Caerá la llave Que necesitamos Para pasar Al siguiente A la siguiente sala Y ya matamos a esta araña ¿Cuántas tenemos ya? A lo mejor ya hemos conseguido Algo más 27 Creo que no Ya habíamos liberado dos Supongo que hasta el 30 No habrá nada Vale Aquí arriba Más o menos Bien Vale Vale Aquí tenemos que ir combinando Las diferentes botas que tenemos En este caso Las botas de hierro Para que no nos No nos Eche el El viento este Vale Seguimos Ya podemos seguir avanzando Aquí habrá un gancho No Vale No Aquí tenemos que esperar A que ese pare Para lanzarnos Con las Vale ya Y nos lanzamos Con las Las botas flotantes Vale Nos equipamos rápido Venga Equipa esta para caer rápido Ahí estamos Vale vale ya está Vale ahora aquí Tenemos Aquí Ahí Ahí hay un ojo Que va a ser lo primero Lo que le disparemos Para ver que hace O que mal Dios mío Ahí sí le he dado Vamos a acercarnos Con las botas De hierro Para que no No nos salte Ah Ahí está Oh ¿Qué pasaba ahí? Vale Hay que disparar Ahí al lado Ah no 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 hay que disparar Hay que salir disparado Para allá Ahí estamos Vale Ha sido Ha sido muy bueno Ha sido Ayudándote Desde el impulso Que te estaba dando El El ventilador De la derecha Y corriendo Con las botas flotantes Aprovechaba el impulso Y llegábamos Ha sido bastante curioso Vamos Pues bueno Ya estamos aquí Vamos a intentar matar A las dos Pero esta se me sube Esta se me sube Esta se me sube Si no le doy ya Vale Si no me voy corriendo Me va Ah Que mal Por Dios Fatal eh Estaba viendo Vamos a acabar con ello Y ya está Bueno Eso me ha dado bien Tiene que ser una llave Tiene que ser una llave Para poder abrir esa puerta Vale Vale Abrimos esta puerta Osea Abrimos esto No es una llave Vale Pero en el mapa Podemos ver Que hay otro cofre En esta sala Que no se ve A simple vista Ni con la lupa Tampoco Así que vamos a disparar allí Que tiene toda la pinta De estar allí abajo Pues no O si Estaba escondido Debajo de Ese montón de tierra Y encima El cofre Era invisible Venga Pues Pasamos la siguiente puerta Y llegamos A otra sala Vale Ahora si es donde Estábamos la última vez Vamos a abrir esto A mi me parece que estoy Escuchando una araña ¿Verdad? Vale Ahí está en su sitio Vamos a subir por aquí Vale Aquí es donde estábamos La otra vez No pues aquí está sonando Una araña muy cerca Yo he escuchado una araña Pero no No la veo ahora mismo Venga Pues seguimos avanzando Vale Ahí está la araña ¿Y cómo subo ahí arriba? ¿Desde ahí abajo se podía? No ¿O no? Vale Supongo que Habrá que subirse en este barco Y cuando estén andando Subir y bajar No sé yo si va a ser tan fácil Vale Seguimos Vale Tocamos el arrullo de celda Que se me ha olvidado comentar Pero bueno Lo tocamos Ya que habíamos visto El dibujo de la trifuerza Y seguimos avanzando Ahora encima del barco Vale Pues el barco sale del tirón Así que evidentemente Así no es Pues no tengo muy claro ¿Eh? Cómo se consigue esa Esa araña Está claro que está ahí Vale Vale Este está afuera Venga afuera Uh Este me ha dado bien Venga afuera Y otro 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 No vienen más Vale Aquí hay una plataforma Y saltamos De todas maneras creo que nos avisa ¿Eh? Lick Este barco se hunde Abándonalo Sálvate en una plataforma ¿Vale? Pero bueno Vale Tenemos esto por aquí Vamos eso allí Vale Por aquí no podemos acceder Y aquí había una puerta Vale Vamos a tener que hacer esto Me voy a poner la lupa Vale Esto es pared 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 Aquí ya no hay pared No Vale Todo fuera Vale Yo creo que en este momento Le podíamos dar con la espada ¡Ah! Hace falta lupa tío ¡Oh! Se me ha cogido ¡Oh! Se ha hecho grande No me lo creo Venga Vale Pero ahora se han caído Todas Rápido Es la primera vez Que la veo hacerse grande Venga Vale Hay puerta por todos lados ¿No? Sí Venga Pues vamos a empezar Por orden Vale Ahí pincho por los dos lados No hay ninguna salida Así que Como es de madera Lo quemamos con el fuego de Dean Ahí está Ahí tenemos la llave del malo final Y una momia quemándose por el otro Venga 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 Dispara Y aquí No debe haber nada Ahí está Dinero Dinero y nada Es más o menos lo mismo Ya Vale Está fuera Y conseguimos la llave del boss Ya está la llave maestra Así que nada Ya lo único que queda Es llegar al malo final Porque ya tenemos la llave del jefe Vale Pues entramos Vamos a ir de todas maneras A las otras puertas Porque no sé Si hará falta La verdad No me acuerdo De memoria Aquí hay otra Vale Lo subimos Esto parece que es lo mismo que antes Esto parece que es lo mismo que antes Continuamos Venga Vamos a intentar meterla ahí Ah Nada Esto es más difícil Que el otro no se movía Esa ha ido dentro Vamos a disparar otra Ey Pero la ha metido Ah No entró Creía que había entrado En la otra Esa sí Esa sí ha entrado Esa ha entrado Pero esa no era ¿Qué había pasado? Ha sonado Como si hubiera pasado algo malo ¿O no? No Esa ha fallado Esa sí ha fallado Vale Esperamos a que venga No Tenía que acercarme un poco más Venga No 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 Suéltala Vale Me he caído Y casi me quemo Casi me explota Mejor dicho Vale Venga Esa ha ido dentro No Tampoco Ya que había ido dentro Esa sí Vamos a darle a la otra Aunque en esa es la que ha sonado bien Ha sonado la canción De que lo hemos hecho bien Vamos a intentar darle a esa También Venga Adentro Vale Vale Ahí hay una araña Y dinero Nada más Todo esto por rupia Que para colmo Tenemos todas Vale Pues vamos a coger El gancho El gancho Y continuamos Perfecto Tenemos otra Escultura dorada más Y ya está Parece que no hay más nada aquí Vale Pues salvo una araña Y... La araña de la escultura dorada Y poco más Vale Vamos a entrar por esta ahora Vale La he matado a las dos A las tres, perdón Me he quitado la lupa rápido Porque era una araña Esa Una mano o araña O lo que sea Invisible Le he pegado Y cuando se ha ido a dividir Me he quitado la lupa Y he hecho el ataque giratorio Con fuego Para matarlas a todas Un poco rápido Un poco rápido Pero... Era lo mejor Me parece más cómodo Para matarlas Si no hay que correr Detrás de ellas Bien Pues ya tenemos La... La... La llave Que necesitábamos Creo que podemos ir directamente Si no nos pilla ninguna araña O mano araña De esas Podemos simplemente salir Vale Estamos aquí No podemos pasar de ninguna manera Allí no llegamos Con las overboots Con las... Botas flotantes Así que vamos a usar La flecha de fuego Contra las bombas Contra las plantas Bomba aquella Pero si le damos Vale Venga ahí Vale Y ese estallido Hará que la columna Se caiga Se rompa Caiga Y ya podemos atravesarlo Usándolo Como puente Voy a quitar La... Las flechas de fuego Que gastan bastante magia Y no son necesarias Venga Flechas Y más flechas Sí O nada Mejor Vale Pues continuamos por aquí Ahí no hay nada Ahí hay un corazón Que la verdad Que no me importa mucho Flechas Magia Vale Pues continuamos por aquí Abrimos la puerta Con la llave Que hemos conseguido Vale Sencillo ¿No? Parece sencillo Vamos a ponernos Las botas mágicas Y tenemos que llegar Al malo Simplemente Si no hay ninguna Dificulta más Simplemente Llegamos Yo creo que por aquí Es más sencillo Vale Continuamos Por aquí Ahí Perfecto Vamos a acercarnos Por aquí Y ahora corremos Perfecto Y entramos Ya estamos en el malo final O por lo menos Ha atravesado su puerta Nos tira directamente Parece que estamos en una especie De timbal O tambor enorme Y hay dos manos Que no se elevan Y ahí está el boss Bongo bongo Fantasma de la sombra Se hace invisible Como no podía ser De otra manera Vale Aprovechamos Vale Le damos en las dos manos Vale Y ahora con la espada Vale La mecánica es sencilla En una mano En la otra No Tiene que ser con la mano Vale Ahí está Y ahora en el ojo Y con las overputs O sea Con la espada En vigor Ah He fallado Vale Más rápido No Me da Me coge Me coge Me ha cogido Bien cogido Dios Tengo hadas Tengo hadas Tengo hadas de sobra O sea No hay ningún problema No me tires Ah vale 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 Pero puedo subir Sin problema Venga Vale Y ahora en el ojo Vale Que ha pasado No ha disparado Vale Estoy tranquilo Porque tenía Tenía más Pero no sé Por qué no ha disparado Tengo flecha No No Así no Tiene que ser con la mano Relajada O con la palma Venga Vale Ahora sí Venga Venga Quedará un toque No puede tocar Quedarle más Vale Le he dado Ahora le doy al ojo Vale Ahí está O sea Acabamos con él En un solo vídeo He querido hacer un vídeo más largo Para no cortarlo más No quiero hacer la serie Ya más larga de la cuenta Y por eso he avanzado un poco más Vamos a acabar con toda la cinemática Que no se alargará mucho supongo Y cuando acabe toda la cinemática Lo dejaremos ya para avanzar en el siguiente vídeo Ya queda muy poco para acabar el juego Y me da un poco de pena Porque además de ser el primer vídeo que subí O sea La primera serie que he iniciado Y el primer vídeo que subí Que este juego me encanta Y me da un poco de pena terminarlo Pero bueno Vamos a hacerlo todo Ya tenemos 13 corazones Se hizo pronto Y ya está Nos vamos para adentro Ya hicimos El siguiente templo que nos queda Mientras que sale toda esta cinemática Es el templo del desierto El templo del desierto Tiene un previo Que es el La Gerudo La ciudad Gerudo Que ya la completamos En el vídeo anterior Así que ya directamente Lo que tenemos que hacer es Ir como Link niño creo que era No Como link adulto Link adulto Vale Tenemos que ir como link adulto Al desierto Y llegar Al templo Y no os adelanto más nada No quiero spoilear demasiado Ahí tenemos a Impa De los Sheikas Es la cuidadora de la princesa Zelda Y también la savia Que protege el templo de las sombras Nosotros los Sheikas Hemos servido a la realeza De Hyrule de generación en generación Como asistentes Pero Un día hace 7 años Ganondorf Atacó repentinamente Y poco después El castillo de Hyrule Se rindió El objetivo de Ganondorf Era una de las llaves Del reino sagrado El tesoro oculto De la familia real La ocarina del tiempo Tuve que llevarme a Zelda Fuera del alcance de Ganondorf La última vez que te vi Fue cuando Escapamos del castillo Tú eras solo un niño Ahora te has convertido En un héroe No hay nada De que preocuparse La princesa está a salvo Pronto estarás con la princesa Zelda Cara a cara Y ella te lo explicará todo Vale Hasta el momento No teníamos la certeza De que estuviera viva Pero esta ya nos ha dicho que sí Impa Perdón Es Es cuando nosotros Los seis sabios Sellaremos al rey del mal Y regresará la paz a Hyrule Tengo que quedarme aquí Ve al lado de la princesa Zelda Y protégela en mi nombre Ahora pongo todo mi poder El cual te será de ayuda En este medallón Vale Y nos da el medallón de las sombras Y nos da el medallón de las sombras Y nos da el medallón de las sombras Nada Ya estamos aquí Vamos a desequiparnos las botas Que de momento ya no nos va a hacer más falta Vamos a ponernos aquí el equipamiento original Original Y nada Vamos a dejarlo justo aquí Grabamos la partida Y nada Vamos a cortar por aquí Como dije anteriormente Antes de la cinemática Los vídeos los voy a intentar hacer un poquito más largo Para acabar la serie Cuanto menos vídeos posible Y así acabar con todo el juego Y nada Queda muy poquito poquito Es decir El templo del desierto Que es el último templo Conseguiremos también una magia Está formado además por dos partes Pero bueno Se hará Y el castillo de Ganondorf Poco más Ya no queda mucho más Así que nada Vamos a dejarlo aquí ya Sin más promulgas Y nada Hasta el siguiente vídeo